Hola mis mimicitas, ahora les quiero compartir este look para San Valentín en tonos azules y violetas. La paleta que voy a utilizar es esta de Too Faced Chocolate Bar y los tonos son Salted Caramel, Cherry Cordial, Candy Ball Violet y White Chocolate. Ahora voy a tomar la sombra Salted Caramel y la voy a aplicar en la cuenca del ojo con una brocha para difuminar. Y aquí si me voy a tardar un poquito chicas porque voy a difuminar hasta llegar el tono que deseo. Para lograr un bonito look en tu ojo tienes que tener mucha paciencia y difuminar, difuminar y difuminar. Después de haber difuminado voy a aplicar la sombra White Chocolate en el hueso de la ceja. Enseguida de hacer eso voy a regresar a la sombra de transición y la voy a volver a difuminar para que se integren las dos sombras que aplico. Ya que difumine bien voy a aplicar el lápiz Jumbo de NYX en tono Milk y lo voy a difuminar con mi dedo en la almendra del ojo. Voy a difuminar bien hasta que no haya ningún pliegue. Enseguida de haber aplicado el lápiz encima, enseguida de donde aplique el Jumbo voy a poner la sombra Cherry Cordial a toquecitos y después voy a ir subiendo hasta llegar al pliegue. Y la voy a ir difuminando hasta integrarse ambos colores. Voy a retocar nuevamente la sombra por debajo del hueso de la ceja y voy a seguir difuminando. Ahora voy a aplicar la sombra Candy Violet. En la almendra pero solo en el centro del ojo y de igual manera voy a difuminar. Ahora chicas voy a retocar el otro ojo para que se vean parejos. Como ven ya tenía hecho uno entonces voy a retocarlo para que se vean casi igual. Por consiguiente voy a delinear con un delineador líquido en forma de gato. ¡Gracias! ¡Gracias! Enseguida voy a aplicar corrector en forma de triángulo para iluminar y limpiar el área. ¡Gracias! Ahora voy a aplicar la sombra Salted Caramel que utilicé como sombra de transición en las pestañas inferiores. Y ahora si bien hecho eso voy a sellar con los pómulos. Y para hacer que nuestro look sea más bonito voy a aplicar pestaña postiza. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno como siempre voy a contornear mi rostro con mi bronceador favorito de Benefit el Hoola. Y después de haber contorneado voy a aplicar también mi rubor del momento que este es el de Milani 0112P y los voy a difuminar. ¡Gracias! 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 Después voy a poner máscara de pestañas en mis pestañas inferiores. Y voy a terminar de contornear mi rostro. ¡Gracias! Voy a dar un poco de luz en mi nariz y en el centro de mis labios. Y bueno en los labios voy a aplicar un tono nude coralito con un lápiz para que los ojos sean el centro de atención. ¡Gracias! 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 Bueno mis mimisitas hermosas este es el look finalizado espero les haya gustado chicas! ¡Gracias! Y si es así regalenme sus deditos arriba y no olviden por favor de suscribirse se los agradecería de todo corazón. ¡Gracias! 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 Bye hermosas hasta la próxima. Bye.